Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 1 de marzo del año 1908, Miguel Rafael Dávila se convierte en presidente provisional. El presidente Miguel Rafael Dávila hace frente a una invasión de Manuel Bonilla a la costa norte, acompañado por mercenarios estadounidenses. Firma con Estados Unidos el Tratado de Paredes Canucks, por el cual pierde su apoyo político. Bonilla invade el norte de Honduras y firma un convenio que implica su renuncia. El 1 de marzo de 1908, Dávila Cuellar y el general Dioniso Gutiérrez son juramentados y toman posesión como presidente constitucional y vicepresidente, respectivamente. La administración se enfrentó a la invasión de Manuel Bonilla. Después, el gobernador de Amapala, el general José María Valladares, amigo de Bonilla, se levanta en rebeldía contra el gobierno implementando una guerra anti-extranjeros, especialmente a los estadounidenses. En el mes de octubre de 1910, el general Valladares se levanta en armas contra el presidente Dávila Cuellar y critica duramente su política de vendedores de patria. En fecha 8 de noviembre de 1912, el general Valladares resulta muerto en combate, enfrentándose a las tropas gubernamentales en el sitio de Ojojona, de donde era nativo, a unas 25 millas de la capital hondureña. Por la gravedad del conflicto político-militar, el gobierno de Estados Unidos de América intervino. Las negociaciones entre las fuerzas del gobierno y la oposición militar de Manuel Bonilla, conocidas como Conferencias del Tacoma, con la mediación del gobierno norteamericano, se llevaron a bordo del buque de guerra Chicago de este país anclado en la bahía de Puerto Cortés, con la presencia del representante del Departamento de Estados, Thomas Dawson. Como resultado de las conversaciones, el presidente Dávila renuncia y se nombra a Francisco Bertrán Barahona como el gobernante provisional el 28 de marzo del año 1911, que formaliza la renuncia ante el Congreso Nacional. Este fue un segmento de Honduras en la Historia, de Honduras en sus manos.